¡Muy bueno! ¡Felix está en la casa! ¡La preciosa, talentosísima Itatí Cantoral! ¡Gracias! ¡Gracias! Y cerrando con broche de oro, el líder de los jueces, el número uno. Este baile en particular me gustó mucho tu actitud, me gustó mucho tu fuerza, me gustaron mucho tus perfiles, me gustó tu línea, pero hubieron ciertas partes del principio del baile, sobre todo, que vi un poco sucias. Pero sí quiero felicitarte por tu gran esfuerzo y por lo hermoso que has hecho, porque has llegado hasta la final. Muchas felicidades, Diana. Gracias. Muchas gracias. ¿Y Félix Reco? ¿Qué opinas, Ana? ¡Qué bárbaro! ¡Qué vampiro! ¡Qué vampireza! ¡Vengan para acá! Miran, eres tan buena actriz que hasta me diste miedo. ¡Ay! Los ojitos, hazte para allá, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ahí quietos, quietos! ¡Iva! 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 El público de pie con porras para los bicampeones! ¿Qué forma de abrir la final para ustedes? Y vamos con Itatí, ¿qué viste en el escenario? ¡Ay! ¡Estoy parada! ¡De felicidad! ¡Eres un artista! ¡En toda la extensión de la palabra lo bailaste fabuloso! ¡Un paso doble sensacional! ¡Felicidades! ¡Félix Reco! ¿Cómo viste a los vampiros? Irán Darcy. Ana Carolina, te admiro, te respeto, has crecido, eres enorme, eres una bailarina y que tienes pasión brasileña. ¡Felicidades! ¡Qué energía tan alta! Están despertando en el público. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, aquí está en plena campaña el licenciado Chaka. Me gustó, siento que has mejorado, me gustaron tus piernas, me gustó cómo moviste tus piernas. ¡Ándale! ¡En el baile del vals! ¡Pero... ¡Momento! Veo a Itatí como coquetona con el Chaka, fíjate. Pero tus brazos, tus brazos me parecían que todavía están muy duros, como tus hombros, y no veía el cuello. Por ejemplo, hubo un movimiento que... Donde tus brazos estaban arriba, tus hombros no estaban abajo ni estaban largos. Siento que tienes que trabajar mucho más tu parte de arriba, y lo de abajo me gustó mucho más. A ver, saca el cuello. ¿Aquí? No, ese no. Cochino sucio. Era la primera crítica de esta ronda. ¡Felicidades, papi! ¡Eso es baile! ¡Eso es baile! ¡Qué cosa! ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! ¡Y Natía y los sorpresos! ¡Mira, mira! ¡A su que baila, somos de verdad! ¡Te felicito, ganadora! ¡Dame un poco de tu baile! ¡Dame un poco de tu ser! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, hija, sí! ¡Qué bonito canta! Muy bien, Andrés García. ¡Me gusta, me gusta! No hay quien les gane, son los mejores, y se acabó. ¡Punto! ¡Punto! ¡Se acabó! ¡Wow! Muy buena crítica. Ahora, ¿eso es lo que dicen nuestros jueces? ¿Vas a cantar? ¡Estoy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Brasil! ¡Bravo, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Brasil! ¡Bravo, Brasil! ¡Felicidades! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Qué bárbara! Volviendo loco en tres ocasiones seguidas al público. Ana Carolina quiere votar por Ana Carolina, no se confíen. Los jueces, respira, respira, vamos con Itatí, qué fuerte. Yo no voy a cantar cosa más liana que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias, Itatí. Muy bien, me gustó muchísimo, de verdad ha sido una noche fabulosa y no pareciera que tuvieras una lesión en las costillas, de hecho, de verdad que has bailado mejor que nunca, esta es tu noche, liana. Felicidades, Félix, ¿qué diste? Liana, Jonathan, en el final, pero estoy de acuerdo, lo que dijo Héctor, Héctor, él leyó mi mente, lo que Héctor dijo, estoy de acuerdo con él, Héctor, 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 Héctor Suárez, Héctor Suárez, fue una mierda. ¿Qué? Guau. Se volvió loco, no le hagan caso. Félix, digo, Félix, este Andrés García, adelante, por favor. Se volvió loco. No me gusta, digo, pero mira, estamos en el final, que chihuahuas, ¿ustedes no entienden? ¿Cómo? Eso es, eso hace 10 semanas. Llévalo de abajo, abajo, abajo. Hace 10 semanas tenía que bailar así. Adelante, Andrés. Chaca, mi niño, estuviste maravilloso. Gracias. Gracias, Andrés, compadre. ¿Y Tatí, tú qué dices? Rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, mira si tú ganas, yo me voy a morir. Yo te ruego que te vayas, no me hagas más sufrir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alabio! ¡Bravo! Nos transformamos en un musical. Bueno. ¡Bravo! Chaca, ¿qué sientes? Te acaban de pegar una revolcada, pero hasta cantada. Adoro. La juez que criticó, cantando, y Tatí Cantoral. ¡Bravo! 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 Son todos ganadores, un aplauso. Y a los que ya no están tan bien, muchas gracias, de verdad. Ojalá me inviten a la próxima temporada. ¡Yeah! ¡Claro! Y amigos, una leyenda del espectáculo, Irán Castillo y Darcy Ima se ponen la corona. Irán es campeona con Darcy. Y Ana Carolina y Paul se quedan con un hermoso segundo lugar. Merecidísimo, merecidísimo. Pero la número uno, según el voto claro y definitivo del público. Es la reina Irán Castillo y Darcy son campeones de Mi Sueño es Bailar. Y allá va Darcy a dar besos y abrazos a su gente, a su esposa, a su familia. Irán Castillo le da un abrazo a Ana Carolina. ¡Felicidades! Campeona, ¿qué nos dices? ¿Qué estás pensando? ¿Qué sientes en este momento? ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Pero no! ¡Viní! Por primera vez en toda la temporada, Irán Castillo se le vienen las lágrimas a los ojos. Aquí están los jueces que vienen a abrazarte en un merecido primer lugar. Andrés y Tatí y Félix. Primer lugar, pareja ganadora. Aquí los tenemos. ¡Felicidades! Irán. Irán, ¿qué nos dices? Pues, es que estoy muy feliz porque para nosotros fue muchísimo sacrificio darse tres meses novio a su esposa y a su hija. Y yo, por ejemplo, dejé de estar mucho con mi bebé y también nos pasaron muchas cosas. Me estuvimos muy lastimados y adoloridos. Fue mucho esfuerzo, ¿no? Y me da mucha emoción, pues. Me da mucha emoción. Y no es fácil que a Irán se le vengan las lágrimas a los ojos. Se controló durante toda la temporada. Y el campeón, Don Cheto, en este momento va a entregar los trofeos oficiales a los nuevos campeones de Mis sueños Bailar. ¿Qué les dice, Don Cheto? Es que me están haciendo llorar, que es muy merecido. Que lo disfruten mucho y que... Felicidades nomás. ¿Se acuerda cuando usted ganó y también lloró? No lloré bien a tú, yo... Yo lloré por la niña que no ve a su papá. Dale un abrazo a la nueva campeona, Don Cheto. Irán Castillo y Darcy, primer lugar. ¿Qué le dices a tu papá, preciosa? A ver, a Darcy, aquí está la hija de Darcy. ¿Qué le dices a tu papá? Que bailó muy bien y me encantó que bailó muy bien. ¿Verdad? Es un gran bailarín tu papá. Pues amigos, así cerramos esta temporada levantándole la mano a la campeona Irán y al campeón Darcy, sí. Quiero darle las gracias a mi mamá por haber dejado su vida tres meses y venirse a cuidar a mi hija mientras yo estaba aquí. Este es para ti, mami. Te amo. Bravo, muchísimas gracias a todos. Gracias al público hermoso de Mis sueños Bailar. Gracias por estar cada programa aquí. Marco Antonio. Gracias, Clave Elizalde y Marco Antonio Regín, a nombre de todo el equipo Andrés García, Félix Reco y Tati Cantoral. Todo, todo, todo el equipo que hicimos este programa. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.